Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mundo Cripto y en el video de hoy vamos a estar hablando acerca de Monsta Infinity Un juego que está dando muchísimo que hablar en las últimas horas, así que vamos a estar hablando acerca de qué se trae el juego, cuánto dinero necesitamos para entrar y cuándo va a ser el lanzamiento del juego Antes de arrancar con el video les pido que dejen un like y suscríbanse al canal que nos ayuda muchísimo y ahora sí vamos a arrancar con el video Como estamos viendo en pantalla tenemos la página web y ahora les voy a leer un poco de qué se trata el juego o de qué se trata el proyecto Vamos a traducirlo en español, así que tenemos todos Y tenemos acá, Monsta Infinity combina un sistema de batalla de cartas por turnos con un sistema de rompecabezas de tres combinaciones Es decir que necesitamos tres Monsta, Monsta son los bichitos estos que se dan como los Axie Antes de aclararlo voy a aclarar por la duda por si algunos lo saben, Monsta Infinity se dice que es la copia de Axie Infinity Hasta los creadores dicen que vienen a copiar Axie Infinity pero no de igual manera, sino que van a tratar de copiarlo y superarlo Axie Infinity Viene a ser el Axie Infinity killer para muchos este juego y por eso es que mucha gente y es furor en este momento Ya que salió la lista blanca, la lista de la preventa y cerró en menos de 10 horas, tuvieron que cerrar porque colapsó la lista de la preventa al toque Pero ahora más adelante vamos a estar explicando de qué se trata esto Y enseñamos la jugabilidad útil en esta logica para crear una experiencia de batalla en el juego más competitiva Y los desafíos en el juego y aumentar la emoción Es decir, reúne un equipo ahora con un mínimo de tres Monsta y gane sus recursos planetarios Vamos a identificar tres Monsta, o sea como tres Axies serían igual que Axie Infinity Pero el ingreso va a ser más económico y ahora les voy a estar explicando por qué les voy a estar mostrando los costos de ingresar al juego Aún no hay lanzamiento de la beta, ahora vamos a ver en el roadmap Cuándo va a salir el juego, porque aún no tenemos imágenes y ni sabemos cómo se va a jugar a esto Pero tenemos acá el roadmap que es cómo va avanzando el juego y los lanzamientos que tiene En el día de ayer, 22 de agosto, fue la lista blanca ¿Qué es la lista blanca que vemos acá? Era, nosotros nos teníamos que anotar en la lista blanca Y con eso, si teníamos suerte, íbamos a entrar en la preventa 1.0 ¿Qué es la preventa 1.0? Ahora se lo voy a estar mostrando Pero fue tal cantidad de gente que entró en la lista blanca Que sacaron un comunicado anunciando, como ven acá en el Twitter oficial de Monsta Infinity Nuestro dato de la lista blanca alcanzaron los 100.000 participantes En menos de 10 horas fue esto que alcanzaron 100.000 participantes Cerraremos la lista blanca de forma temporal o permanente En la opinión personal va a ser permanente este cierre de lista blanca Fue muchísima gente que entró a la lista blanca que ni ellos esperaron Y si nosotros quedamos seleccionados, si tenemos suerte de quedar seleccionados Los que entramos en la lista blanca Vamos a por el 8 de septiembre entrar a la preventa 1.0 ¿Qué es la preventa 1.0? Lo tenemos acá En el Docs de Monsta Infinity Que también lo pueden ver en su página web Lo que dice acá es que en la preventa 1.0 Para entrar vamos a necesitar mínimo un BNB Es decir que necesitamos tener capital para entrar en la preventa Entre un mínimo de un BNB y un máximo de 10 BNB ¿Por qué máximo de 10 BNB? Es muy bueno esto que hicieron porque lo limitaron Para que las ballenas no compren todo de una y se lleven todo lo de la preventa Entonces máximo 10 BNB que es bastante dinero Y mínimo un BNB que se queda entre 450 o 500 dólares Es decir que es bastante capital también Pero quédense tranquilos que no es la única forma de entrar al juego Ya vamos a ver que hay una forma mucho más económica de entrar Obviamente si entramos en esta preventa Yo creo que vamos a tener grandes rendimientos En unos o dos meses cuando sale el juego Pero los que no tendremos oportunidad de tener un BNB Después van a ver que vamos a poder entrar mucho más barato Para los que entran en la preventa 1.0 Va a haber un supply de 540.000 token money Con un BNB vamos a comprar 2.700 token money El supply que va a haber en la preventa es un 0.2% del total Es decir que es muy pero muy bajo Por eso solo unos muy pocos van a poder comprar Y van a entrar en esta preventa Solo muy afortunados los que entran en esta preventa Con un BNB compraremos 2.700 money Que va a ser seguramente en un largo plazo Yo creo que va a duplicar esta inversión Es decir que si compramos en la preventa Y tienen la chance de entrar en la preventa Aprovechen, compren Yo creo que va a ser un juego con mucho futuro y mucho potencial Lo están haciendo bastante bien estos juegos NFT Y el sale method es que el primero que viene El primero que compra Únicamente va a ser para 400 personas Entendan esto Que hay gente que a la lista blanca entraron 100.000 participantes 100.000 personas se inscribieron para entrar en la preventa 1.0 Y solo 400 van a entrar a la lista de la preventa 1.0 Es decir que hay muy pero muy pocas chances De que quedemos en esta preventa Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Por qué digo que pueden entrar en una forma mucho más plata? Porque tenemos la preventa 2.0 Que acá sí va a entrar muchísima más gente En donde va a haber 7 millones y medio de token money Que es un 2.8 del supply Ya es bastante más alto a la preventa 1.0 Y vean esto Acá va a ser ilimitado Es decir que ya la preventa 2.0 ¿Qué diría ser esto? La preventa 2.0 va a ser el 15 de septiembre Falta casi un mes Y ya vamos a poder haber visto el trailer El 9 de septiembre Es decir que ya va a haber muchísima gente que viene a entrar Se va a hacer muy conocido el juego Y vamos a poder entrar como un mínimo de 0.1 BNB Que es muchísimo más barato Es decir que deben ser entre 45 y 50 dólares Así que por eso decimos Si por eso money o monsta Viene a competir Axie Infinity Del lado de que pueden jugarlo todos De que puede entrar cualquier persona Con 40 o 50 dólares ya puedes entrar a jugar Porque la preventa 2.0 Con 0.1 BNB ya puedes comprar tokens money Pero observen esto Con un BNB estaríamos comprando 2.400 tokens money Y en la preventa 1.0 Ya estarías comprando con un BNB 2.700 tokens money Por eso la preventa 1.0 Es muy pero muy interesante Y si tenés la oportunidad Hay que aprovechar La preventa 2.0 También en lo personal Yo creo que voy a entrar a prestar 2.0 ¿Por qué? Porque no creo que quede en la preventa 1.0 Y acá sí que no hay máximo de contribución Puedes entrar como mínimo 0.1 BNB Pero puedes comprar cualquier cantidad de TikTok Entonces ¿Qué es esto? Es que acá sí las ballenas van a poder comprar Y mucho money Por eso si hay una cantidad total De 7.5 millones No hay que dormirse Y hay que entrar de forma rápida Porque después suele pasar Lo que pasa en la mayoría de los juegos Tampoco nos quedamos sin preventa 2.0 Y después volvemos a entrar en el juego Cuando recién es el lanzamiento Y en ese momento ya La entrada sí que es bastante cara Y vamos a perder la oportunidad De entrar para aquí Así que yo creo que la preventa 2.0 Es la chance que tenemos todos De entrar al juego De forma económica Y la oportunidad de entrar De forma anticipada al juego Sin esperar a que abra el juego Ya esté todos los precios por las nubes Y ahí sí sea una entrada carísima Porque nosotros el 15 Estaríamos comprando el 2.0 Y ya el 12 de octubre Sale el Marketplace Y el 30 de octubre Ya sale el juego Después tenemos el Alpha Testing Y el Beta Testing Que es el final En donde ya sale el juego Para todo el mundo Que sería recién el 15 de diciembre Por eso todavía falta Recién se está empezando A dar a conocer el juego Pero yo en lo personal Las preventas son un poquito Muy buenas Dentro de barato Para que luego después Cuando el juego se desarrolle Y empiece a entrar más gente Que es lo que pasó con Axie Muchísima gente está entrando ahora Entró hace un mes O una semana Se entran súper alto Y ahora los ingresos son menores Siguen siendo buenos ingresos Pero son menores Y es lo que suele pasar Con todos los juegos en el fin Y por último Lo que les voy a mostrar Luego de hablar de las preventas Si no les quedó claro En las preventas Dejen en los comentarios Que voy a estar respondiendo Todos los comentarios Y les voy a estar sacando Todas las dudas Por último Que tenemos acá Es que estos Son los Monstas a vender En total Antes del lanzamiento De los juegos Se van a vender 4088 Monstas Que son los Monstas Serían los Axies Para jugar Vamos a necesitar Tres Monstas Y lo que dice acá Es que van a ser limitados Ven Desde el 1 Hasta el 4088 Estos van a ser Los originales Solamente a ver estos Y por eso Es que van a ser Muy caros A futuro Porque luego Si van a ver Todos los demás Monstas Y van a poder reproducir Pero estos van a ser Los Monstas originales ¿Entienden? Van a ser los primeros Y van a ser Super caros Y acá están Acá van a Acá se ven Cuando van a repartir Mil Monstas Van a ser En la pre-venta Otros 500 Van a ser En las campañas Y en los eventos Del juego Otros 500 Van a ser En sorteos Y para los influencers Y los 2088 Van a ser En la venta En donde es El 1 de septiembre Esto me faltó aclarar Además la pre-venta Vamos a tener El 1 de septiembre La venta de 2088 Monstas Que aún no se sabe Cómo van a ser No entendí muy bien Cómo comprar O cómo entrar En esta venta De los 2088 Monstas El 1 de septiembre Pero Acá tenemos Que va a ser De forma de suba El primer Monsta Va a ser A un precio De 0,2 NB O sea Super barato El tema es que Entrar a estas Compras Va a ser Super difícil Va a estar Muy manipulado Van a estar Los bots Va a ser Super difícil Comprar Estos 2000 Monstas Yo creo en lo personal Y el último Va a ser Un precio De un BNB Máximo Es decir Que del 1 al 2000 Van a estar En rango Entre los 0,2 Y da poquito Subiendo el precio Hasta llegar Al 2088 Y va a valer Un BNB Y bueno Espero que les haya gustado El video Es un juego nuevo NFT No se sabe mucho La verdad Si les gusta El video Que dejan like Y tiene Bastante apoyo El video Voy a traer Más videos Hablando de Monstas A medida que vayan Avanzando O actualizando El juego Así que Dejen en los comentarios Cualquier duda Que tuvieron Sobre la preventa Sobre distintas cosas Y nos vemos En el próximo video Hablando sobre más Criptomonedas Hasta la próxima No se vean No se vean Gracias.